Las 10 y 45 en nuestro móvil. Leo, Carlini, ¿dónde estás ahora? Exactamente, María Herminia. Estamos saliendo del barrio los pumitas de este asentamiento en Empalme de Graneros. Pero hace minutos grabamos con el coordinador justamente de la remoción de todos los escombros. Porque hay que decir que ya la municipalidad está interviniendo en el barrio especialmente para la remoción de escombros que han quedado a partir de estos tres búnkers que fueron totalmente, literalmente destruidos, María Herminia. Y te voy a tener un dato más que significativo. En realidad tengo dos primicias porque me acaba de llegar una que tiene que ver con alguna fuente del sistema penitenciario. El saltenio, Cristian Carlos Villazón, desde la cárcel, el detenido que fue detenido el lunes, recordemos en contexto de los búnkers, está ofreciendo a un millón de pesos cada una de las casas que quedaron desbastadas. Desde la cárcel está vendiendo las casas, los búnkers que fueron tomados por los vecinos. Un millón de pesos cada uno. Hay que recordar, María Herminia, que dos casas son del saltenio, pero las otras cinco son usurpadas. Y además ha mandado amenazas a los vecinos que no se meta nadie porque tengo 20 soldaditos dando vuelta en el barrio. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Esta es la información que me está pasando una fuente del sistema penitenciario que también lo ratifican los vecinos que reciben la información, ¿no? Sí, sí. Y la otra información de último momento está ocurriendo ahora en una escuela de la zona norte de la ciudad que fue amenazada, María Herminia. Estamos hablando de una escuela que está ubicada más precisamente en calle Superí al 2400, la escuela provincial 1254, recibió un aviso de que va a ser baleada. Esta es la información en desarrollo. Por supuesto, todos los móviles de trabajo periodístico están yendo al lugar y va a ser información sobre el mediodía, seguramente ya tenemos el adelanto. Gracias, Leo. Pero antes, decime y poneme en situación porque tenemos un audio, ¿verdad?, para compartir con nosotros. Exactamente. Como contábamos, comenzó la remoción de escombros allí en el barrio, el asentamiento de Los Pumitas y Oscar Vallejos, desde el área de servicios públicos de la municipalidad, contaba cómo va a ser este procedimiento. Lo escuchamos. En Palme, se están levantando los escombros de las casas que fueron derrumbadas. Sí, es un operativo que nos mandó el intendente a limpiar, después de lo sucedido, y bueno, estamos limpiando todo. Por el momento no se va a derrumbar. Si viene una nueva orden de derrumbar todo, lo haremos. Pero por el momento se está sacando toda la basura de las puertas de la calle a todo, a las tres casas, porque hay casas internas que a lo mejor no se van a poder hacer eso por el momento. Son siete las casas, por eso, pero hay algunas que no pueden ingresar. Claro, tenemos que, vamos a ver, a lo mejor con una máquina más chiquita podemos entrar en el pasillo, si no se va a dar a mano. ¿Alguna de las casas tiene peligro de derrumbe? Mirá, todavía no, porque son todos ladrillos huecos, o sea que las vías están bien hechas, o sea, no hay peligro. La estructura estaría bien. La estructura estaría bien. Lo que pasa es que nos queremos que vuelvan a habitar de nuevo, ese es el tema. ¿Qué es lo que se va a hacer, se sabe, digamos, con estas casas? En un operativo que se hizo en Grandoli y Sánchez de Tonson, en aquella zona, se tumbó todo, no quedó nada. Se hicieron plaz en su momento, donde no está. Y después, acá no sé qué se va a hacer. La verdad que el operativo de limpieza por el momento. ¿Afectó a otras casas continuas? No, por el momento que yo estoy viviendo, no. Los vecinos están tranquilos también, así que todo bien. ¿Cuánto tiempo creen que pueden llegar a durar? Un par de días. Dos, tres días más para limpiar todo. Si en caso tenemos que tumbar, va a llevar más días, ¿no? Pero bueno, todavía no lo tenemos. ¿Cómo ven la situación hoy? ¿Están trabajando tranquilos? ¿Están protegidos por la policía, gendarmería? Exactamente, no. Estamos trabajando tranquilos, tenemos la policía, gendarmería. Nos están custodiando a nosotros, pero todo bien. Con los vecinos tampoco hay problema, no hay empresario, nada. En serio está bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, excelente. Esa es la parte de reconstrucción de todo lo destruido. Los vecinos rompían de bronca, también rompían porque creían, tal vez con razón, que tenía escondido plata, bochitas de cocaína, bueno, las cosas del búnker. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta por qué la fiscal de Balaceras y demás insiste en que el servicio penitenciario es otro punto clave sobre el que hay que monitorear, hay que realizar una tomografía computada sobre el accionar de todos y cada uno? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser este hombre, el salteño? Alguien le posibilita y le dice, además, ¿quién le informa a Leo? El servicio penitenciario. Fíjense. Están sabiendo que este señor, si se le puede llamar así, vende, al menos creo que dos, las casas que le pertenecen a él, no sé si las usurpadas, en un millón de pesos, esos búnker destruidos. Y amenaza, ojo, porque tengo 20 soldaditos dando vuelta, ojo, nadie se mete allí. Y esto último, esta otra amenaza a la escuela provincial número 1254 de Supería, el 2400, donde nuestro móvil, igual que todos los compañeros que trabajan juntos, porque esta situación hace rato que vienen compartiendo y trabajando juntos para cuidarse las espaldas, hay un movilero que hace años que está, el Toto, todos lo conocemos así, de Radio 2, un querido compañero, que decía, y cuando participábamos de reuniones de periodistas sobre este tema, y decía con mucha razón que había lugares, fíjense, a tal punto, los habían todos, todos, lugares en donde llegaban los periodistas y a propósito se retiraba la policía si estaba. ¿Por qué? Y para que sientan miedo, para que no cubran eso, para que transmitan eso. O sea, hay distintas, y cuando yo digo la policía no estoy hablando de toda la policía, no, en absoluto. Pero la mala policía, bueno, hace desastres. Ojalá, ojalá empecemos a revertir esto que es, que no es vida, no es vida para nadie. Porque en esos barrios vive la mayoría de gente buena, de gente de trabajo, de gente humilde, de gente que sueña con tener paz, paz al menos. Y no, como nos decía Lali Nortola en el otro día, que tienen que abandonar la escuela, tienen que abandonar si llegaron hasta la universidad. Hay gente que llega con gran esfuerzo a nuestra universidad, y no se animan porque la pasan mal cuando vuelven o cuando van. Gracias. 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 Gracias.